Esta va para un Galileo y toda su gente La gorrita de mi abuelo, la gorrita de mi abuelo, la gorrita de mi abuelo parece sombrilla Ya la pone por aquí, ya la pone por allá, se la pone en la cabeza, se la vuelve a quitar Ya la pone por aquí, ya la pone por allá, se le pierde y la vuelve a encontrar La gorrita de mi abuelo, la gorrita de mi abuelo, la gorrita de mi abuelo parece sombrilla La gorrita de mi abuelo, la gorrita de mi abuelo, la gorrita de mi abuelo parece sombrilla La gorrita de mi abuelo, la gorrita de mi abuelo, la gorrita de mi abuelo parece sombrilla Ya la pone por aquí, ya la pone por allá, se la pone en la cabeza, se la vuelve a quitar Ya la pone por aquí, ya la pone por allá, se le pierde y la vuelve a encontrar La gorrita de mi abuelo, la gorrita de mi abuelo, la gorrita de mi abuelo parece sombrilla Y sigue el gícamo Así